Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana el Ministerio de Turismo celebró la llegada de una nueva oleada de turistas procedentes de Europa como prueba del clima de paz que promueven la compañera y el comandante. En realidad, se trata de una misión de parlamentarios europeos que aparentemente han perdido la paciencia con la dictadura orteguista. Estamos ante una oligarquía corrupta que en nombre de una revolución traicionada está defendiendo intereses materiales que es el negocio, el negocio del poder y el negocio del dinero. La pareja absolutamente despreciable Ortega-Doña Rosario es el epígono de la oligarquía pseudo-revolucionaria absolutamente depredadora de un país mártir. Vaya, en solo 23 segundos Javier Nart ha hecho un buen resumen de los últimos 10 años. Pero para presentar su mejor cara ante los visitantes, el comandante mandó a la calle a su comité especial de bienvenida. Porque nada mejor que una ciudad militarizada para convencerlos de que estamos en paz. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reconciliación promovida por la compañera Rosario, en un vano intento por conciliar a la vicepresidenta con la realidad. Se inspira y se guía por valores cristianos, ideales, socialistas y prácticas solidarias. Buena suerte con eso. Una diputada mexicana propuso que para prevenir los crímenes violentos contra las mujeres, éstas no deben salir de su casa después de las 10 de la noche. Mientras tanto, la compañera Rosario propuso que para reducir los crímenes violentos contra los nicaragüenses, que todos salgan de Nicaragua. Los directivos del MinSA celebraron las iniciativas de salud de sus empleadores. Para el año 2019, este buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario estará impulsando en salud, continúan los programas especiales en salud. ¿Saben cómo pueden promover la salud también? Liberando a Ruth Matute y Fran Cartola y dándoles la atención que necesitan. Para el 2019, el MinSA proyecta que la salud de los nicaragüenses mejorará exponencialmente, en la medida en que se afilian a los sistemas de salud pública de los países donde se exilian. La UNAM Managua ofrece 76 carreras, todas ellas con el sello de aprobación de Luis Andino, quien ha cursado al menos una materia en cada una de ellas. UNAM Managua, tan buena que nunca te querrás graduar. Y si usted padece de nostalgia por los 80, le tenemos una buena noticia. No, no vuelven a estar de moda las sombreras. No, Wilfrido Vargas no ha lanzado un disco nuevo. Lo que regresa es la Guerra Fría. Tuve una llamada casi a la hora en que iba saliendo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el cual conversé. Me dijo, presidente Maduro, cuente usted con el apoyo invariable de Rusia. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, asumió la presidencia mientras Nicolás Maduro trata de aferrarse al poder, con la ayuda del plutócrata que no conoce camisa. Venezuela tiene dos presidentes. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Dijeron el comandante y la compañera. La Policía Nacional trató de obligar a Lucía Pineda Uau a grabar un video pidiéndole perdón al comandante Ortega por haberlo llamado dictador. Cuando la periodista se negó a hacerlo, los policías recurrieron a medidas desesperadas para cumplirle a su jefe y le enseñaron esto. Lo que tienes de abusivo, lo tienes de abusivo. Lucía Pineda Uau no tiene nada por qué disculparse. Ella y Miguel Mora llevan más de un mes detenidos ilegalmente por el régimen de Daniel Ortega, en una flagrante violación a sus derechos humanos y a la libertad de expresión. Esta semana arreciaron las presiones contra los medios independientes que todavía operan en Nicaragua. Pero no importa. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, aunque tengan que verlo a través del Internet. Todo es que no quieran bloquear el Internet porque... No, no han cortado el Internet todavía. Y si llegaran a cortarlo, encontraríamos la manera de seguir llegando a ustedes con esta sátira que se parece cada vez más a la realidad. Pase lo que pase, no nos vamos a callar. Buenas noches.